Música ¿El último es la candidatura? Claro que cuadro. Kiko, un tatazo. ¿Me entiende? Kiko, un tatazo. ¡A la casa! ¡Premendo! El capitán está ahí donde ponen el tronco. ¿Vean a lo que es el capitán? ¿Este es el capitán? ¿Lo voy a tener en el otro? ¡A ver, el capitán está ahí! ¡Premendo! ¡Premendo! 2 3 3 4 4 4 5 6 5